Música Otra vez dejo a mi tierra, no pude andar en el batal Como fue el menor sentido, recuerdos que hay en mi casa Con la paloma sedienta, llegando estoy a mi amor Era mi viejo, tu tierra, no pude andar en el camino Acordar algún destino, caminando a la cara Cada vez que hago, yo paso, me siento cerca de hablar Música 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 Perfumo de volcanezca y a mi vida no te doy Soñando a donde cantaré Con tu sol y alucinado Y de cabrilla de paz A su flor de ese ritmo Donde la cancha se va a cantar Tu concepto Por la muerte en la subida Y la vida en sin el fronte Por ganar tus esperanzas De a tu vieja un soporte Es que a la muerte de las vidas Y en el corazón encontré Para mí tú es un llamado A las luchas de mi tierra Sabedores de la ciencia De más amor de batera Con tu sol y alucinado Y ya vas a dar Tu sensación Nunca sabes nuestra casa Mi guitarra es un bebido Las tarjetas de la luna Medicarán su camino Esa magia amarillenta Con curvas en mi destino Y ya vas a dar Tu sol y alucinado Y de cabrilla de paz Con tu sol y alucinado Y yo no te doy Y ya vas a dar Tu sol y alucinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!